La Lomita Blanca La Lomita Blanca La Lomita Blanca La Lomita Blanca Al pensar que yo lo que la goza No lo prometo, pero con brazos me olvidarán ¿Qué será que me doy tu vestido? Como en huella se borrará Palomita blanca, ya me pido yo Dile que la quiero, dile que la quiero, dile que la no Palomita blanca, que te echo volado Dile que tu pelo, dile que su pelo me ha enamorado La palomita blanca de piquito La vida me la quiero, me la adoro La vida me he hecho dorado Con el chuchillo me he enamorado Pero me lo digo, dime, ya está muy triste De corazón que mis ojos no quiero tanto Que me llevo a ver tu el dolor Palomita, palomita, palomita Quiero ser conmigo enamorado No me suelo, no me hagas nada Cuando el chaco llueve la goza Y las misiones se van conmigo Y nuestros brazos se olvidarán Y ese no me lo digo, me lo digo Y la adoro rara Palomita, palomita El chuchillo de oro Y la que la quiero, y la que la quiero Y la que la adoro Palomita, palomita Y leslie mi feo, me la quiero Y las lego, y la que el bebé Y lego Y la adoro Y leslie mi feo Y lego Y los bullitos Y los bullitos Y los bullitos Y los bullitos Y leslie mi feo Yrieí mi feo Y lego Palomita, palomita, palomita Palomita, palomita Palomita, palomita 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 Gracias por ver el video.